Viernes 11 de Agosto Mi cariño estuvo con los hijos de los hombres. Proverbios 8.31 Al leer sobre el ministerio de Jesús, encontramos muchas situaciones que demuestran el cariño que nos tiene. En una ocasión, Jesús observó una escena muy triste. Un hombre con lepra, una terrible enfermedad. El médico Lucas dice que el hombre estaba lleno de lepra, lo cual indica que la enfermedad estaba muy avanzada. Lucas 5.12 El relato continúa. Cuando alcanzó a ver a Jesús, el leproso cayó sobre su rostro y le rogó, diciendo, Señor, si tan solo quieres, puedes limpiarme. Aquel hombre estaba seguro de que Jesús tenía el poder para curarlo. Lo que quería saber era si tenía el deseo. ¿Cómo respondió Jesús a esa petición? Se acercó, tocó al leproso y con una voz firme pero tierna le dijo, Quiero, ser limpio. Al instante la lepra desapareció. Lucas 5.13 Jesús demostró lo profundo que era su amor por la gente. Gracias. 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 Gracias.